Hola, señoras y señores de Territoria Colegre. Estuve en Ekei Line desde hace 10 años. Hemos tenido muchas visitas y se han interesado muchísimo por el producto de Ekei Line, que va desde las máquinas más sencillas, mecánicas, hasta las más avanzadas tecnológicas. Hemos tenido muchas visitas y se han interesado muchísimo por el producto de la provincia, de la calle Alpaco, con calidad y preciosa. Un saludo.